Hola Adrián, buenas noches. Bueno, llegamos, nos dejaron llegar. Creo que jugamos contra un equipo que estuvo mucho mejor que nosotros en la serie y que se preparó para jugarla. Y que demuestra que es un equipo trabajado hace mucho tiempo y que nos ganó muy bien sin ningún tipo de excusa. Esa intensidad, es difícil equipararla, ese ritmo que proponen. No, no, ritmo y entendimiento. Juegan con una tranquilidad en la cual leen las opciones que vos les podés presentar y juegan muy tranquilos con recambio de categoría, con juventud, con mucha intensidad. Es muy lindo equipo, a mí me gustó mucho verlos jugar. Y nosotros nos quedamos con la experiencia de sumar partidos juntos y que seguir jugando la mayor cantidad de partidos juntos para afrontar lo que resta del año y estar más competitivos. ¿El equipo estuvo a la altura de lo que vos imaginabas a lo largo de todo el campeonato? Fue irregular. Jugó muy bien y no tan bien. Pero bueno, estamos en la formación de un equipo. No se puede formar un equipo de un día para otro. El equipo da señales que por momentos juega bien y que por momentos se distrae mucho atrás. Y bueno, cuando jugás, para lo que vamos a jugar, todos esos errores hay que aprender y corregirlos. Porque los equipos con los que vamos a jugar, eso te lo va a hacer pagar todo el tiempo. Y bueno, estamos en ese proceso. Ahora nos queda descansar tres días y empezar a preparar todo lo que queda del año. ¿Ese aprendizaje también tiene que ver con el roce, ese contacto físico, que a veces golpea mucho? No, sí, seguramente. El aprendizaje de jugar, cuando juegan físico, jugar así, seguir jugando, es un todo. Este tipo de equipo vos los presionás y parece que nunca se equivoca poco y nada. Bueno, eso es la suma de partidos, eso es la suma de rodaje, son muchas cosas juntas. Más sensación, te pregunto, porque parecía que en la primera reacción salían antes, llegaban un segundito antes. Y bueno, sí, seguro, seguro, puede ser. Pero bueno, nosotros es lo que tenemos y el material con el que vamos a contar. Y como te dije antes, tenemos que seguir aprendiendo y formando un equipo. ¿Esos juveniles que van saltando a la cancha, te dan la respuesta que vos querés o la distancia, el salto todavía es grande? No, es grande, tienen 16 años. Pero juegan. No pueden jugar todos juntos, sí, uno como máximo dos dentro del campo, pero acá los vamos a poner. Acá de una forma al otro se está empezando a ganar en el lugar de a poquito y acá lo vamos a poner. Nosotros acá más allá del resultado, para todos nos gusta ganar. Nosotros también estamos desarrollando jugadores para que ese mismo equipo que tiene Banco, son todos jugadores muy de ahí, bueno, tener en el tiempo también nosotros. Pero bueno, nosotros también los vamos a poner. Hoy pusimos a Pedro Benítez mucho tiempo, nos dio cosas por momento y los chicos juegan el partido. No es fácil jugar con 16 años, estar dentro del campo en una liga provincial contra mayores. Marcelo, charlaste con Ever en San Javier y le dijiste al momento que es determinante, es fundamental jugar el torneo pre-federal. Bueno, se logró, el objetivo está encaminado, ¿qué importancia tiene eso para vos? Muchísimo, primero que para el club histórico, jugar una categoría de ascenso, más allá que las viejas ligas provinciales te daban ascenso, pero era larguísimo, hoy no es tan largo. Jugar pre-federal la liga, la cuarta liga del país, para nosotros histórico, y jugar contra los rivales que vamos a jugar. También es buenísimo tener clásicos, para mí va a estar muy bueno jugar el pre-federal con la gente, con los ambientes que va a haber, va a estar muy bueno, y el local lo igual. El local también está muy fuerte en todos los equipos. Entonces, bueno, hay que prepararse para todos los desafíos que vienen en el año. Gracias por la claridad. Gracias. No, gracias a vos, Adrián. Gracias por acompañar y, bueno, por seguirnos en esta liga y por estar con nosotros, en cada cosa que el club intenta jugar y acompañar, que no es nada fácil. Aprendizaje y crecimiento. Seguramente, es así. Abrazo, Adrián.